¡Suscríbete al canal! En el segundo tiempo, me traigo a decir que dominamos por completo, tuvimos más llegadas. En el primero tuvimos una para hacer la del empate, pero no la aprovechamos. En el segundo llegamos, presionamos, pero no fue suficiente para darle vuelta al marcador. Vos que estabas en el terreno, ¿crees que hubo nervios en el principio del partido en la defensa? Porque se miraban un poco... Quizás fue el sistema. En la semana no vino todo el equipo a entrenar y creo que eso es fundamental en un club. Tienes que tener todas las jugadoras clave para la más solidez del equipo. ¿Qué van a buscar en Managua? ¿Empate? ¿Alargar el tiempo? ¿O buscar la victoria? Todo equipo siempre va a buscar la victoria. Vamos a buscar los tres puntos. Son 90 minutos que hacen falta. Este partido queda en el olvido. Es un marcador posiblemente reversible. Un 1-0 que no esté pegado al cielo y vamos a trabajar por ahí. Invitar a los aficionados que son fanáticos del Saúl Álvarez, que la pueden apoyar. Bueno, a toda la gente que sigue el equipo de Saúl Álvarez, gracias por el seguimiento que le dan. Y nos invitamos este domingo a las 11 en el Estadio Nacional, a la final de vuelta. Gracias. 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 Gracias.